Buenas tardes de nuevo, no sé si están todas las mismas que ayer. Buenas tardes de nuevo, hablábamos con Adriano a la mañana y con Emiliano recién hace un rato, ayer tanto hablando de las finanzas y hoy blindaje financiero y renegociación con el FMI, así que es como que estamos un poco en coyuntura, me parece. Bueno, la idea de hoy era, y ojalá lo podamos hacer de alguna forma más conversado o más de dialogado, era tratar de pensar o de vincular, digamos, las hipótesis un poco que trabajamos ayer sobre economía popular, la forma de enmarcar esa discusión sobre economía popular en este andamiaje conceptual que tiene que ver con lo común y cómo lo común permite movilizar ciertas categorías, digamos, de Marx en esta coyuntura específica, en este momento particular del neoliberalismo. Y lo que me interesaría hoy es justamente volver sobre la pregunta de cuáles son las, digamos, dinámicas que tienen capacidad de modificar las relaciones de mando-obediencia sin dejar de lado la pregunta por la explotación, que era un poco a lo que me parece estuvimos dándole vuelta ayer. Y cómo de alguna manera la perspectiva de la economía feminista lo que hace es poner en tensión o discutir que lo político, digamos, no puede dejar de hacerse cargo de la pregunta por la reproducción de la vida en general. Es decir, si hay algo que la pregunta del feminismo pone en primer plano es, bueno, ¿qué tipo de perspectiva económica es la que surge de dejar de pensar una distinción jerárquica entre producción y reproducción? Y entonces, digamos, si tratamos de empezar a pensar qué es lo que distingue una perspectiva de la economía feminista, yo diría que es tratar de pensar las formas específicas de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista. Si dijimos, ¿qué tipo de pregunta? ¿Qué tipo de perspectiva? ¿Qué tipo de problemática aborda la economía feminista? Es, bueno, ¿cuál es la forma específica de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista? Y en ese gesto amplía justamente la noción misma de economía, porque la economía pasa, digamos, a incluir desde la división sexual del trabajo hasta la pregunta por el deseo. Entonces, en ese sentido, el gesto, digamos, de la economía feminista es, en primer lugar, ampliar lo que entendemos por economía. Y a la vez tratar de entender esa especificidad del lugar de la mujer en la explotación en la sociedad capitalista. Me parece que lo que se pregunta también es cómo percibir, conceptualizar y también medir, si es posible, y ese va a ser un tema, el diferencial de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista. Es decir, ¿qué es lo que hace o lo que produce un diferencial en la explotación entre hombres y mujeres? Y en ese sentido me parece que pensar así la economía feminista es mucho más ambicioso y mucho más amplio que simplemente contabilizar la participación de las mujeres en ciertos espacios, en ciertas tareas productivas, o en tratar de simplemente hacer una cuantificación de cuántas mujeres hay en tales o en cuáles sectores, que es una deriva que a veces tiene toda la conceptualización de la feminización del trabajo. Como si fuese, bueno, ¿a qué espacios efectivamente llegó la mujer? ¿A cuáles todavía no? Por supuesto que eso es una parte del análisis, ¿no? Bueno, en los puestos de jerarquía, cuando las mujeres están ocupando puestos jerárquicos y cuando no. Pero me parece que lo que me parece interesante de una cantidad de perspectivas de la economía feminista es que se propone hacer algo mucho más ambicioso que una cuantificación de las mujeres en la economía. Está pensando este diferencial de explotación que implica la participación de las mujeres en ciertas circunstancias específicas producidas en particular por la sociedad capitalista. Y eso es lo que permite desde el vamos, para muchas, pensar justamente cuál es la relación orgánica entre capitalismo y patriarcado, no como dos dimensiones separadas. En ese sentido, me parece que la cuestión de la explotación o del diferencial de explotación es siempre relacional. Es decir, analiza el sitio singular de trabajo de las mujeres en las relaciones de explotación, pero a la vez permite reconceptualizar la explotación en su conjunto. En ese sentido es relacional. Y poner el énfasis de esta manera en el diferencial nos lleva a otra discusión que es bueno, no estamos luchando por la igualdad de la explotación. Es decir, no queremos llegar a ciertos lugares para ser igual de explotadas que los hombres. Me parece que ahí hay también otra forma de plantear la discusión y que tiene que ver justamente con cómo entendemos la perspectiva de la economía feminista. De nuevo, me parece que son todos desplazamientos que nos obligan a pensar cómo no hacemos simplemente un análisis sectorizado. cómo no es hacer una agenda que lo que hace es volver a remarcar las fronteras del gueto, del análisis de género, sino tratar y visualizar a las mujeres como una minoría, sino cómo damos fuerza a una perspectiva singular desde la cual se visualiza de otro modo el conjunto de las relaciones de la explotación. En ese sentido, es lo que permite también una perspectiva política transversal. Y no una agenda limitada de reclamos por una participación o por una igualación que no pondría en cuestión el concepto de explotación. Me parece que ahí hay una distinción. O sea, si lo único que queremos es igualarnos en la participación en ciertos sectores, en ciertos espacios de trabajo, o si el modo en que planteamos el diferencial de explotación de las mujeres es una forma de cuestionar los modos de explotación. Ahí me parece que hay un eje que está interesante ver cómo se marca diferencia. En esto me parece que hay una producción en los últimos tiempos muy rica de muchas feministas que están volviendo a leer a Marx. Y en ese sentido me parece que hacen como un doble movimiento. Por un lado, radicalizan el gesto que tuvo Marx cuando él hablaba de la morada oculta de la circulación para pensar la cuestión de la producción. Es decir, cuando Marx decía, no podemos pensar solo en términos de ofertas y demandas, hay que ver en el espacio de la producción para entender la clave del capitalismo. Hay un gesto que están haciendo muchas feministas que están diciendo, bueno, lo que pasa es que Marx no miró la morada oculta de la producción, que es la reproducción. Entonces, en ese sentido están tomando el gesto de Marx y radicalizándolo. O podríamos decir, están llevando ciertos conceptos del propio Marx a zonas que Marx no miró. En ese sentido es que algunas hablan, bueno, las feministas venimos a completar las lagunas de Marx, pero al mismo tiempo a llevar a Marx más allá de Marx. Hay este doble desplazamiento que me parece bien interesante. Por lo menos hay tres que me gustaría nombrar y a una que me voy a detener un poco más. Entonces, ayer nombramos a Nancy Fraser, hay un artículo de hace algunos años de ella muy lindo que se llama justamente La morada oculta de la producción, creo que eso, de la acumulación, no me acuerdo. Tras la morada oculta de Marx, perdón, ese es el artículo en sí. Y que ella dice, bueno, es que el feminismo, el ecologismo y la discusión sobre el postcolonialismo son la morada oculta y los conflictos que están ocultos en la producción. Es decir, si pensamos la división sexual del trabajo, la explotación de la naturaleza y la dimensión colonial. Como si fuesen las tres claves sin las cuales no podemos entender cómo funciona la producción. Entonces, de alguna manera, usando la misma metáfora de la morada oculta, Wendy Brown, por ejemplo, hace toda una lectura de por qué el feminismo tendría que volver a aliarse con la escuela de Frankfurt, por ejemplo, porque dice, bueno, el gesto de la escuela de Frankfurt en su momento fue incluir el lenguaje, la psique, la sexualidad, la estética, la razón en una dinámica de la producción. Es como, de nuevo, alumbrar eso que, bueno, la escuela de Frankfurt lo hizo intersectando Marx con Freud, ¿no? Pero, ¿cómo aparece o cómo podemos ampliar el concepto de economía? Sobre todo pensando en una crítica a la economía política. Entonces, tanto Nancy Fraser como Wendy Brown usan esta metáfora de la morada oculta de Marx, pero para llevar a Marx más allá de lo que él pensó, pero haciendo el mismo gesto. ¿De qué permite que se produzca de la manera en que se produce? Para mí la lectura más interesante de estas lagunas de Marx la hace Silvia Federici y en general, bueno, el trabajo al que ella refiere, que es un trabajo político de los años 70 y lo que fue todo la organización y el movimiento por el pedido de salario doméstico, ¿no? Que abrió toda una discusión de qué significa salarizar la esfera doméstica, ¿no? Si eso era lo que quería el movimiento y, sobre todo, qué significaba medir, cuantificar un trabajo que justamente se destaca por como no tener bordes fijos, ¿no? Por también ser desmesurado en términos del tipo de inversión afectiva que implica el trabajo doméstico. Es muy distinto, digamos, y muchos autores piensan que una discusión actual, como es la crisis de la medida del valor, tiene que ver con las teorizaciones feministas que decían, bueno, es que hay algo en el trabajo doméstico reproductivo que desborda la manera en cómo se mide la jornada laboral, que es un conjunto de gestos mecánicos físicos repetitivos, que podemos medir así en relación al plusvalor y la jornada de trabajo, pero que está claro el tipo de inversión que significa ese trabajo. En lo doméstico reproductivo, digamos, la intensidad de la subjetividad puesta a trabajar, que era una característica, aparece para muchos hoy que analizan el capitalismo en su estadio actual como una especie de condición generalizada, ¿no? Hoy el trabajo no lo podríamos reducir a un conjunto de gestos físico-mecánicos repetitivos, sino que justamente la subjetividad puesta a trabajar. Esto es toda una línea de interpretación de lo que significa la producción de valor hoy y que muchos dicen, bueno, el antecedente de esta discusión está en los años 70 en las teorizaciones feministas y teorizaciones que no son en abstracto, sino justamente en la pregunta por si se podía salarizar las tareas domésticas. Si valía la pena reclamar salario y en todo caso, ¿cómo se calculaba ese salario? En relación a las horas, en relación a la intensidad de trabajo, ¿se podía decir entonces que el tipo de trabajo que se hacía era un trabajo igual al de la fábrica? Y entonces, por lo tanto, necesitaba salario. Es otro tipo de actividad, pone en juego otro tipo de cualidades subjetivas, afectivas, entonces no se puede reducir al salario. Fue toda una discusión súper interesante. Y que Silvia Federici, junto a otras mujeres del movimiento y que teorizaron sobre eso, decían, bueno, es que la casa es la fábrica. Casa y fábrica, hay una relación, digamos, orgánica que hay que poder pensar y de ahí, digamos, surge lo que ellas llaman la doble cadena de montaje, ¿no? Que una es la producción de mercancías que se da en las fábricas y otra es la casa y la familia como centro de producción de la fuerza de trabajo. Como si dijésemos, bueno, ¿cómo se producen los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, en esta cadena de montaje que se organiza alrededor de la casa y la familia. Y ellas empiezan a impulsar esta dinámica política, que es una lectura también de Marx, diciendo, bueno, Marx nunca se ocupó de un pensamiento serio, profundo, sobre la reproducción. Es decir, él daba cuenta de que era necesaria la reproducción de la mano de obra, pero naturalizaba esa reproducción de la mano de obra, diciendo, bueno, eso se da a través del cierto consumo de mercancías que satisfacen las necesidades básicas. Dicen, bueno, pero se reducía la cuestión del consumo de las mercancías y no al trabajo doméstico que reproducía la fuerza de trabajo. Eso es lo que ellas alumbran. Y a mí me parece que es la perspectiva más interesante porque ellas dicen, nosotras entendemos esto a partir del trabajo político que hacemos. Entonces ahí me parece que el feminismo, en términos de lectura teórica, se presenta también como un feminismo muy político, en el sentido de hay una dinámica constituyente de problematización de lo social que nos obliga a volver a leer y a confrontar con ciertas categorías que, de todas maneras, ellas seguían llamándose marxistas, pero a la vez diciendo, hay que discutir. El feminismo, para ser marxista, incluso tiene que discutir con Marx. Y lo que quieren pensar, y que me parece que es el punto sobre el que seguimos de alguna manera trabajando, es cuál es y cómo se organiza la explotación específica de las mujeres. Decíamos que en Marx lo que ellas critican es la imposibilidad de Marx de ver más allá de la fábrica y de entender la reproducción como un espacio de trabajo. Ahora se popularizó esa frase que no es amor, es trabajo. No sé si la han visto como grafitis. Bueno, la pregunta que ellas se hacían es, bueno, ¿por qué Marx no vio el trabajo reproductivo como un espacio de trabajo? En ese sentido, ¿cómo la casa es para las mujeres lo que la fábrica es para los varones? Y el propio cuerpo involucrado en la dinámica familiar es ese espacio, entre comillas, de fábrica. ¿Cómo Marx, de alguna manera, solo pensó el salario cubriendo necesidades básicas, pero no pensando la producción misma de trabajadores, sino que más bien naturalizó Marx ese trabajo? Y el punto también político-metodológico interesante, que me parece, de Federici y el grupo de discusión sobre el salario doméstico, tiene que ver también con que ellas parten de un gesto de negación, que es decir, rechazamos el trabajo doméstico. Entonces, ahí trabajan sobre la ambigüedad. Rechazan el trabajo doméstico y al mismo tiempo piden la salarización del trabajo doméstico. Es como una especie de ambigüedad que ellas explotan a propósito. Es decir, no es que pedimos el salario doméstico para quedarnos en nuestra casa, haciendo lo que hacemos, pero además cobrar salario. No, estamos pidiendo el salario y la manera en que pedimos el salario implica también abrir la discusión de qué significa rechazar el trabajo doméstico. Que es rechazar el confinamiento a una forma de trabajo que es básicamente obligatoria y gratuita. Esas son las dos características de trabajo doméstico, digamos, de las que la economía feminista trata todo el tiempo de alumbrar, digamos, qué significa que sea obligatorio y gratuito. En qué sentido el trabajo obligatorio y gratuito es la clave, digamos, del plusvalor del trabajo, entre comillas, libre y asalariado o libre y remunerado. Y en este sentido volvemos a lo que les decía al principio, que ahí la economía feminista está pensando todo el tiempo el diferencial. Es decir, cómo se organiza ese par entre un trabajo que está desprestigiado socialmente, que está concebido como trabajo privado, como obligatorio y como gratuito, frente a un trabajo que tiene reconocimiento social, o sea, es el trabajo digno, es el trabajo que recibe salario y es el trabajo que se califica como libre. Fuerza de trabajo que libremente va al mercado. Entonces, lo que me parece la economía feminista más radical, lo que tiene como aporte, me parece, es tratar de pensar por qué el capitalismo justamente necesita esa estructuración dual entre trabajo doméstico reproductivo y trabajo productivo. Y cómo es eso lo que organiza desde el inicio la división sexual del trabajo. Y cómo es eso lo que organiza desde el principio que no podemos hablar de capitalismo sin patriarcado. Entonces, de nuevo, en este sentido, decía que una perspectiva radical de la economía feminista lo que va es al nudo de las relaciones de explotación y no a la igualación de las relaciones de explotación según género, que sería otra perspectiva. En este sentido, me parece que uno de los puntos de aporte que a mí me parecen más interesantes, incluso después vamos a llegar a discutirlos, es cómo ellas conceptualizan el tema del salario. Diciendo, el salario no es solo dinero, es una forma de organización social. Y el concepto clave que a mí hoy me interesa trabajar e incluso contrapuntear, digamos, con la realidad actual, pero que primero hay que entender qué es lo que ellas decían, es esta idea de un patriarcado del salario. El patriarcado del salario es justamente cómo el salario se convierte en esta división sexual del trabajo en el comando, en la fuerza de mando del trabajo no remunerado que se hace dentro del hogar. Es decir, es el varón asalariado el que cobra dinero, en todo caso la mujer, entre comillas, administra, pero nunca es la que recibe dinero, en principio en el esquema. Y es el que, digamos, certifica esta distinción entre trabajo remunerado y no remunerado. Al punto tal que a uno se le va a llamar trabajo y a otro no se le va a llamar trabajo. Trabajo doméstico no se le llama en general trabajo. Es parte de la naturalización de una femenidad que estaría naturalmente inclinada a ciertas tareas, al confinamiento dentro del hogar. Entonces, lo que es interesante de la idea del patriarcado del salario es pensar justamente el salario en términos de organización social y de traducción de esta jerarquía entre sexos. ¿Quién recibe el salario? ¿Quién recibe la idea de que está haciendo un trabajo considerado trabajo y cómo eso delimita la frontera entre lo público y lo privado, entre lo libre y lo obligatorio, entre lo reconocido y lo no reconocido? Entonces, el salario, digamos, es la traducción del mando del capital al interior del hogar entre la división mujeres-varones, a más de casas trabajadores libres, entre comillas. Lo que ellas también critican es que decían, bueno, Marx tenía tanta ilusión en el progreso industrial que él decía, bueno, que cuando las mujeres entren a la fábrica y se incorporen a la expansión industrial, eso va a tender a un igualitarismo. Ahora, lo que las feministas de los años 70 dicen es, bueno, nosotras no tenemos, o sea, además podemos confirmar que esa aspiración, digamos, del progreso y esa aspiración lineal de la incorporación de las mujeres a las fábricas, iba a redundar en beneficio a las mujeres, la verdad que no lo compartimos y en eso Marx se equivocó. Entonces, el punto que me parece interesante y sobre el que voy a volver en un ratito es cómo pensar justamente esta idea de patriarcado del salario como una organización que no es sólo de lo que pasa en la fábrica, sino de lo que pasa en el hogar. Que eso nos permite también pensar, por ejemplo, el reconocimiento que después tuvo mediado siempre por el salario fabril o reconocido como trabajo de lo que se llamó salario familiar, que es el reconocimiento indirecto de las tareas que se hacen en el hogar, pero siempre por la mediación patriarcal, podríamos decir, cuya función de mando está sintetizada en el salario. Entonces, esta teorización me parece bien interesante porque es también, digamos, lo que pone en tensión la idea de pedir un salario doméstico. ¿Qué desarma de este dispositivo de salario pedir un salario doméstico? Pero además a mí me parece que es una discusión que nosotros podríamos llevar, o que es interesante llevar en el contexto de lo que me interesaría pensar y que ayer de alguna manera abrimos con la cuestión de las economías populares como economías no asalariadas, ¿de qué pasa con la función de salario hoy? Es una pregunta que dejo abierta, que me gustaría que vayamos desplegando, pero que tiene que ver justamente con cómo se reorganiza, o la pregunta que yo me estoy haciendo hoy, para decirles así más directamente, es cómo se reorganiza el patriarcado cuando el salario no es el instrumento fundamental de mando de la división sexual del trabajo. Esa es la pregunta con la que yo estoy tratando de investigar o de trabajar hoy y de conectar hipótesis que están pensando un montón de feministas sobre el estallido de las violencias machistas. Tratar de pensarlo en vínculo con la crisis del patriarcado del salario, si es que se puede pensar así. A eso querría llegar al final y un poco compartirles, bueno, las hipótesis. El otro punto que me parece bien interesante, cómo lo abre Federici y el grupo en particular de estas mujeres interesadas en leer a Marx desde el feminismo y pensar cuál es el cruce entre feminismo y marxismo, porque sobre todo no se quieren sacar de encima aportes muy valiosos de Marx que ellas dicen, bueno, por empezar, una idea de la historia como lucha. Dice, si hay algo del marxismo con lo que nos queremos quedar, es una idea que la historia es una historia de lucha, de conflicto. Y por lo tanto eso lleva a que no podamos pensar el sujeto en términos universales. Si el sujeto surge a partir de los conflictos y de las luchas, no hay subjetividad universal, dicen ellas, sino es que estamos tomando el punto de vista de la clase dominante. Ahí hay toda una, digamos, una zona de cercanía entre el pensamiento de la diferencia que encuentra en esa lectura de la historia de Marx en términos de lucha una afinidad muy grande. Entonces, hay algo del feminismo marxista que no se quiere, digamos, distanciar de esa idea de pensar la historia como lucha y como conflicto. El otro punto que ellas reivindican en su lectura de Marx es justamente pensar la naturaleza humana como relación social, contra el naturalismo de lo femenino, de lo eterno femenino. Es decir, cómo hay una producción de esa naturaleza que llamamos humana a partir de relaciones sociales concretas. Entonces, ese es otro punto de entrada que ellas hacen a Marx y que me parece bien interesante, que tiene que ver con una cierta relación entre teoría y práctica que ellas también reivindican, que tienen que ver con, es decir, bueno, la teoría no es una metafísica del pensamiento, se piensa en la medida en que hay conflicto. O como decía nuestro filósofo León Rossitzner, si el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa. Bueno, esa misma idea de Marx toman las feministas más radicales de los años 70, por lo menos que quieren pensar con Marx, e incluso más allá de Marx, pero con Marx, de decir, bueno, no hay teoría sino a partir de una conflictividad que moviliza que pensar. Y creo que también, bueno, ella reivindica mucho la cuestión del trabajo como productor de riqueza. O sea, cómo no fetichizamos la producción de riqueza sino a partir de pensar justamente el trabajo como producción de riqueza. Estos puntos, digamos, muy sintéticamente dichos así, hacen que el feminismo tenga, digamos, una lectura que hacer o algo o mucho que ver con Marx, digamos, y que ellas reivindican de Marx incluso para decir, bueno, pero sobre esto además hay que pensar más allá o incluso llevar estas premisas de Marx más allá de lo que él pudo pensar. En ese punto es que, les decía, bueno, le agregan toda esta dinámica de pensar esa segunda cadena de montaje o esa morada oculta de la producción que es este ensamble de casa y familia como producción de mano de obra, es decir, como trabajo reproductivo. Es esta idea del salario como forma de organización estrictamente patriarcal de la división sexual del trabajo y es también el concepto que ayer conversábamos de acumulación originaria. Que ellas vuelven a poner en juego y que dicen, bueno, el concepto de acumulación originaria vuelve en este momento, además dicen ellas, varias de ellas hoy, Federici en particular, en el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es justamente formas de ataque y de despojo sistemático a lo común. ¿Sí? Que es un poco lo que estábamos conversando ayer, ¿no? En el caso de Federici, además, ella va a tratar de investigar las formas concretas en la cuestión del extractivismo, en la cuestión de la privatización de tierra, pero podríamos agregar las políticas de ajuste, las reformas que tienen que ver con los derechos laborales. Es un trabajo que ella hace en particular en los 80 en Nigeria, ¿no? Donde ve de alguna manera, después de este trabajo en los años 70 en Estados Unidos, con esta campaña por el salario doméstico, en los 80 ella está trabajando en Nigeria y ve lo que es tanto la privatización de la universidad, como el endeudamiento por los organismos multilaterales de crédito del país, sobre todo por el tema de los recursos llamados naturales, estratégicos. Entonces, a partir de eso, hay toda una serie de trabajos muy lindos que se llaman Midnight Notes, Notas de Medianoche, que es todo un grupo que empieza a repensar justamente la categoría de acumulación originaria, y que Federici en particular lo hace también como una de las vetas que alimentan todo el pensamiento, podríamos decir, antidesarrollista o de problematización del desarrollo. Retomando esta crítica que se le hacía a Marx también de una extrema confianza en el progreso y en la expansión industrial. Federici dice, bueno, en el caso, además, de los países del tercer mundo, esto nunca ha sido así. Podríamos volver a estas moradas ocultas de las que les comentaba que se hace cargo Nancy Fraser, diciendo, bueno, hay una dimensión colonial racista del capital que no aparece en la teorización de Marx o que no aparece por lo menos en la manera en que, como dicen, las mercancías que sirven para la reproducción de la mano de obra tienen que ver con una producción con las colonias. Después, bueno, por supuesto, hay otros textos de Marx que sí aparecen. Pero el otro, digamos, punto de relieve que me parece fundamental como la economía feminista radical pone sobre la mesa es la centralidad que pasa a tener la reproducción, la esfera de la reproducción. en este plano lo de Federici me parece en ese punto muy radical de lo más interesante y de alguna manera nos deja algo de la pregunta o de la pregunta que a mí me interesa hoy que es qué significa y para conectar con lo que hablamos ayer de la multiplicación de las figuras del trabajo o cómo pensar hoy la multiplicación de las figuras proletarias y no abandonar esa categoría de lo proletario como si lo proletario solamente tuviese como referencia al obrero masculino fabril que en general además es una representación muy eurocéntrica también lo que me interesa digamos de todo este andamiaje de pregunta que nos trae la economía feminista radical es qué significa pensar hoy la existencia proletaria desde el punto de vista feminista es decir cómo sobre esta pregunta de la multiplicación de las figuras del trabajo sobre esta pregunta de qué significa la existencia de una multiplicidad de figuras proletarias que no tienen como referencia privilegiada el salario lo que veíamos ayer es cómo desacoplar esta idea del trabajo respecto al salario que fue una síntesis histórica determinada pero que hoy podemos decir está en crisis y lo que me interesa también de pensar esta idea de existencia proletaria desde el punto de vista feminista es como volver a retomar algunas cuestiones de Marx por ejemplo cuando él decía la condición del capital es el trabajo asalariado dando cuenta de ese antagonismo fundamental me parece que con todas las perspectivas feministas de las que estamos hablando pero también con toda la discusión anticolonial o de prácticas descolonizadoras lo que se ha hecho digamos en los últimos años tiene que ver con replicar ese enunciado de antagonismo también al interior del polo del trabajo entonces se puede decir la condición del trabajo asalariado es el trabajo no asalariado entonces Marx pone la condición del capital es el trabajo asalariado dentro del polo del trabajo asalariado podríamos decir bueno la condición de existencia del trabajo asalariado es el trabajo no asalariado la condición de existencia del trabajo libre es el llamado trabajo no libre o no remunerado u obligatorio y lo mismo se puede hacer en relación a la cuestión de raza la distinción racista en la jerarquía del trabajo entonces me parece que y ahí diríamos la condición del trabajo asalariado es el trabajo no asalariado o la condición del trabajo libre es el llamado trabajo no libre o trabajo esclavo entonces ahí me parece que al abrir este polo de la cuestión del trabajo dejar de pensar el polo del trabajo como una unidad homogénea que habría trabajo y habría capital y ese polo del trabajo como trabajo asalariado es una representación que deja invisibilizado una cantidad de jerarquías que funcionan dentro del trabajo entonces así me parece que se abre como una línea que nos permitiría tratar de intersectar la cuestión de la clase con la diferencia y no la diferencia como una especie de suplemento o de capítulo extra que tendremos que agregar a la clase sino hasta qué punto la cuestión de la diferencia sexual nos permite reconceptualizar la categoría de clase son dos movimientos distintos una es decir bueno es agregar la perspectiva de género al análisis del trabajo y otra es decir estamos obligados a reconceptualizar la noción de clase si intersectamos la diferencia en la conceptualización misma de clase son me parece dos movimientos distintos hay una en esta idea digamoslo así más progresista o más ilusionada con el desarrollo de la industria que tiene Marx y que junto con Engels en el manifiesto por ejemplo dice bueno el maquinismo va incorporando mujeres y niños pero no importa el tema generacional la edad no importa la diferencia de sexo son homogenizados como fuerza de trabajo entonces ahí me parece que hay una idea de fuerza de trabajo que indiferencia y homogeniza esa diferencia sexual y esa diferencia de edad en ese sentido me parece que como ellos la analizan esas variables son solo variables de abaratamiento de la fuerza de trabajo pero no son de explotación de esa diferencia y eso es algo que hoy justamente se discute de otra manera ellos lo que dicen es Marx en particular dice bueno cuál es el material humano explotado en la fábrica y en un momento dice bueno ese material humano se amplía dice la primer consigna del maquinismo es ampliar a los niños y a las mujeres pero se hace digamos bajo la homogenización de la máquina que comanda el proceso productivo pero me parece que lo que está jugando ahí también no es solo la homogenización por el proceso productivo en términos de máquina sino también por la idea misma de fuerza de trabajo que homogeniza la diferencia me parece que si hoy hiciésemos una lectura de cómo se compone la fuerza de trabajo en términos de cómo hoy se produce valor la diferencia empieza a jugar otro papel y es este diferencial de intensidad en las formas de trabajo en las formas en que la subjetividad produce valor y esto me parece que nos permite entender justamente el diferencial de explotación de otra manera y cómo hoy el capital explota ese diferencial de intensidad en ese sentido me parece que hay algo de de la perspectiva de la economía feminista que es pensar al trabajo más allá de quienes cobran salario en ese sentido hay una apuesta de relieve de ese diferencial y pensar la explotación más allá de su medida remunerativa es decir pensar que los explotados o las explotadas pueden ser explotados o explotados más allá de que cobren o no cobren salario que era el problema que trabajamos un poco ayer es decir cómo pensar la explotación más allá del salario lo cual supone dar de baja o poner en discusión categorías como la exclusión por ejemplo porque la exclusión sería la forma de nombrar aquellos que no producen valor están fuera del son el afuera del capital y por lo tanto no se los puede nombrar como explotados entonces esta idea de pensar la explotación más allá del salario de lo cual el trabajo doméstico y digo en este sentido la economía feminista radical da una perspectiva es el primer modelo que permite pensar cómo se da la explotación en un ámbito donde no hay salario y para mí hoy esa hipótesis la podemos extender por ejemplo a la cuestión de las economías populares por eso y es una de mis hipótesis que quería preguntar también o tratar de discutir hay una afinidad podríamos decir histórica entre la organización que se da del trabajo y la multiplicidad del trabajo las economías populares y lo que podemos llamar una economía feminista ahora voy a tratar de ir hacia eso pero lo que me interesa que quede como punto es que el gesto de la economía feminista es tratar de pensar la explotación en ámbitos donde no hay salario y justamente convocar la categoría de explotación pero entonces pensar cómo se articula la explotación si no es salario en el caso de los años 70 se pensaba bueno hay un comando indirecto del salario aunque no haya salario en el espacio doméstico entonces el salario funciona efectivamente ratificando la división sexual y comandando el trabajo y explotando el trabajo incluso cuando no hay salario esa es esta idea que me parece que es muy muy potente para pensar la legitimidad del diferencial por sexo y por edad digamos al contrario como lo pensaba Marx y Engels y a digamos de alguna manera obligarnos hoy a pensar la heterogeneidad del trabajo en otro sentido creo que podemos decir en el caso de Argentina seguramente podríamos volver a situarnos en el 2001 pero me parece que es una hipótesis más amplia pero nosotros nos podemos situar acá para pensarlo que la crisis del salario la crisis de un paradigma de inclusión a través del trabajo asalariado es algo que digamos de lo que somos contemporáneos y que la particularidad de América Latina me parece es que esa crisis del salario viene en general con crisis políticas es decir la desestructuración de la norma salarial viene en general a compañía de crisis políticas por lo menos fue así hace algunas décadas me parece que es una lectura que podemos hacer del protagonismo que tuvieron las mujeres en el momento de la crisis aún sí podemos decir claramente que en el 2000 2001 este lenguaje del feminismo no era para nada un lenguaje cercano a los movimientos sociales que no interpelaba incluso lo contrario producía bastante prejuicio en relación a bueno la distancia que se sentía entre ese mapa de referencias o de imágenes o discursos respecto de la experiencia popular o de la lucha social pero me parece que hay algo que aparece con la crisis del salario que es esta expansión de las tareas reproductivas que salen por fuera del hogar porque si hay algo propio que caracteriza al trabajo doméstico reproductivo como obligatorio y gratuito es que está confinado en el hogar esa es la hipótesis también de Federici que cuando critica Foucault que dice bueno Foucault se preocupó mucho por el confinamiento de los locos y de los enfermos pero no vio el confinamiento de las mujeres que fueron encerradas en sus hogares esa fue la manera de quitarles el poder y el prestigio social que tenían en diferentes espacios y en particular Federici dice en diferentes gremios en los que eran y sobre todo en bueno en ámbitos que tienen que ver también con la salud y con con la medicina en particular es toda su hipótesis de la casa de brujas como escena primordial de la acumulación primitiva del capitalismo pero lo que me parece interesante es justamente como la conformación del hogar o de la esfera de lo doméstico es un confinamiento que organiza la visión sexual del trabajo ahora creo que en América Latina tenemos experiencias donde la crisis obliga a salir del hogar descompone las fronteras del hogar descompone la idea de una intimidad del hogar y me gustaría que tratemos de pensar esta idea de descomposición de las fronteras del hogar para conectarlo por ejemplo con la hipótesis que está teniendo y que está conversando en un montón de lugares Rita Segato que estuvo acá sobre la idea de un femicidio que ya no se puede pensar como femicidio íntimo ¿qué tiene que ver esa idea del femicidio que ya no se puede pensar creo en términos de violencia doméstica empezando porque el ámbito de lo doméstico perdió los confines claros del hogar como intimidad del hogar como privado que tiene un reconocimiento de su frontera justamente porque hay un salario que está marcando la frontera del espacio público entonces esa descomposición del espacio del hogar o del espacio doméstico como espacio privado digo la característica en América Latina y en Argentina sin dudas es que sea por medio de la crisis política y esa crisis política hace que el trabajo reproductivo sea un trabajo que pasa a ser social barrial comunitario territorial ¿sí? el trabajo doméstico reproductivo deja de ser eso que se hace invisibilizado podríamos decir se empieza a discutir hasta qué punto ese trabajo debe ser remunerado y esa es una parte de la discusión que les comentaba ayer respecto de los subsidios ¿qué está retribuyendo un subsidio cuando se da un subsidio por un emprendimiento de un comedor o de una guardería? ¿qué se está retribuyendo? ¿se está retribuyendo trabajo reproductivo reconocido como valor social? ¿se reconoce como valor social porque es un trabajo reproductivo que derrama sobre el barrio sobre el territorio y que entonces no se lo puede confinar al hogar? hay toda una discusión digamos sobre la espacialidad de esas fronteras del trabajo que se pone en discusión y que como les decía me parece que la experiencia singular de América Latina es que la politización del trabajo reproductivo se da por la crisis y eso desorganiza algo de las figuras de autoridad también en términos de la familia ¿quiénes son los jefes de familia? parte de la crisis justamente es ¿quiénes son y quiénes son los jefes o jefas de hogar? y ¿sobre qué se sustenta la autoridad de la jefatura de hogar? y ¿de qué hablamos cuando hablamos de hogar? son todas las categorías que empiezan a entrar un poco en crisis en el sentido de que poner en crisis eso implica poner en crisis qué es trabajo qué es trabajo digno quién merece remuneración por el trabajo que hace y me parece que de alguna manera es de nuevo el origen que nos permite o la genealogía que nos permite politizar lo que ayer conversábamos como economías populares es esta especie de digamos origen en la crisis que diría es un momento fuerza que tiene que ver además con un momento de confrontación con formas de despojo neoliberales entonces ahí creo que que hay que poder pensar o lo que a mí me interesa pensar es qué pasa en esto que podríamos llamar el pasaje del salario al subsidio como organizador de los ingresos ayer un poco trabajábamos qué significa que las finanzas logran conectar con los subsidios pero que los subsidios además no son el único ingreso sino parte de una canasta de ingresos de una multiplicidad de ingresos que las finanzas logran articular acá charlamos bueno la cadena equivalencial decíamos no es en términos de demanda política sino la logra hacer la finanza qué significa eso en términos de repensar una teoría de la articulación quién logra articular o cuál es la traducción que logran hacer las finanzas pero en el momento anterior me parece que habría que pensar qué implica en términos especialmente de autoridad masculina el pasaje del salario al subsidio el pasaje del salario al subsidio diría primero que es no tanto que el salario deja de existir o que no hay gente ya nadie cobra salario sino que es cada vez mayor la cantidad de personas que deben procurarse prosperidad algún modo de reproducción sin dar por sentado el privilegio del salario es decir que el salario puede ser un privilegio no es la norma y entonces qué significa procurarte prosperidad o la reproducción de la vida sin tener la seguridad del salario el salario puede estar un tiempo puede estar un momento puede ir y venir o puede no estar qué significa pensar la reproducción organizar la reproducción sin tener garantizado el salario y ahí es donde me parece que digamos podemos pensar qué es una reorganización del patriarcado sin la figura del salario o sea cómo se organiza la dominación patriarcal si no tiene el salario como figura que ratificaba estructuraba y organizaba la división sexual del trabajo como lo venían pensando estas feministas y que me parece que que da sustento a una perspectiva radical como les decía de la economía feminista perder el salario significa perder una medida objetiva de autoridad masculina es decir el salario de alguna manera objetiva una autoridad masculina una división espacial entre doméstico y público una división jerárquica entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado una división jerárquica también entre trabajo obligatorio y trabajo libre y la manera en que la autoridad masculina se traduce al interior del hogar está refrendada por la medida objetiva del salario ahora ¿qué pasa con la autoridad masculina cuando no tiene esa medida objetiva del salario? ahí me parece lo que vemos es el declive de una masculinidad organizada por la figura del proveedor entonces creo que esta desestructuración en términos del patriarcado del salario es una desestructuración masculina que se da por dos vías por un lado como les decía me parece que por el lado de la politización de las tareas reproductivas es decir no se puede decir ya que las tareas reproductivas son este trabajo gratuito que no sirve para nada o que es invisible o que es natural de las mujeres hacerlo hay una politización de las tareas reproductivas que tiene que ver con construir lazo social en territorios que tienen su momento cúlmine esa politización de las tareas reproductivas en la crisis pero que como decíamos ayer yo creo que se estabilizan como una forma de reproducción cotidiana en un montón de territorios las economías de autogestión no son economías del momento catastrófico de crisis que después que vino la recuperación económica desaparecieron se estabilizaron se reorganizaron como economías populares eso es también una cosa bastante singular de Argentina y muy interesante pero lo que digo es hay una desestructuración de esa autoridad masculina que tiene que ver con la politización de las tareas reproductivas con una digamos vuelta a figuras de prestigio a esas tareas sociales de prestigio político de prestigio social a esa manera de producir valor social justamente porque no están confinadas dentro del hogar justamente porque derraman sobre el territorio justamente porque se visibilizan como formas de producción de valor social entonces esa me parece que es una la forma en que logran nuevo prestigio social la forma en que aparecen como dinámicas de organización política digamos desestructura algo de esa digamos autoridad masculina pero por el otro lado creo que la la autoridad masculina de la figura del proveedor estructuradora de relaciones de subordinación al interior del hogar lo que hace es entrar digamos en dinámicas de violencia entre comillas desmedidas es decir la forma en que la autoridad masculina intenta ratificarse afirmarse es a través de formas de violencia doméstica es decir hay unas formas de violencia del patriarcado que estaban mediadas y contenidas podríamos decir por la estructuración del salario que objetivaba una forma de autoridad masculina la desestructuración del salario lo que hace es no darle referencialidad objetiva a la autoridad masculina y entonces eso me parece que es una vía de explicación del tipo de ensañamiento y de desmesura del tipo de violencias machistas es como si habría ante la crisis una necesidad desmesurada de ratificación de la autoridad masculina ¿cómo lo ven esto? esto es una hipótesis para discutir pero me parece que tiene que ver justamente con ¿por qué me parece por un lado que las economías populares es como si dijésemos un prisma privilegiado o una lente para leer la crisis del patriarcado del salario con la singularidad digo que en América Latina esta crisis del salariado que se habla en general en muchos años hace mucho tiempo pero que en particular en América Latina eso se da por una crisis política y eso implica una politización de las tareas reproductivas que no siempre viene acompañada con la crisis del salario ¿no? y el punto que me parece que nos permite retomar es una hipótesis que también charlamos ayer de cuáles son estos momentos de acumulación originaria donde la violencia pasa a ser una fuerza productiva donde la violencia se pone en primer plano porque se necesitan reorganizar las relaciones de obediencia de mando y explotación ¿no? que sería el momento actual ¿no? entonces a mí lo que me interesa que discutamos a ver cómo les suena es esta desestructuración de la autoridad masculina vinculada al patriarcado del salario pero digamos mi parte pesimista respecto de esta desestructuración del patriarcado del salario tiene que ver con bueno no es que vemos el fin del patriarcado porque está en crisis el salario sino lo que vemos son podríamos decir formas desesperadas ¿no? de reafirmación del patriarcado sin la mediación que en este momento nos puede parecer nostálgica y la podemos añorar del tipo de dominación patriarcal cuando estaba contenida en la forma del salario ¿se entiende esta idea? avanza una cosa más y me gustaría que lo discutamos un poco el otro eje que a mí me interesa pensar es cómo hoy las economías o se intenta digamos reponer esta autoridad masculina por dos lados por el lado de las economías ilegales que son las que hoy pueden proveer ingresos y por lo tanto reponer cierta figura del varón proveedor y por otro lado por la oferta que hacen las fuerzas de seguridad estatales y que hoy además es una oferta de entrar a la policía de entrar a distintas fuerzas represivas que es muy fuerte en los barrios pero que bueno es darte un arma darte una identidad darte un espacio que organiza digamos esta desestructuración de la autoridad entonces ahí me parece que hay una vía estatal y una vía paraestatal de oferta de salida de la crisis de la autoridad masculina y que intenta a la vez no es que son dos salidas en competencia podríamos decir está la salida paraestatal y la salida estatal me parece que son salidas que se complementan y que eso se ve muy bien en los territorios a veces son los mismos sujetos que participan en cierta dinámica de economía ilegal y al mismo tiempo llegan a la aportación de armas por el lado de fuerzas represivas estatales es decir ahí hay una una mixtura digamos de dinámicas que es que se combina muy concretamente en términos de recursos de territorios y de distancias el narcotráfico o el narcomenudo es la más evidente pero no es la única como cuando estoy pensando en esta economía ilegal que provee nuevas formas de autoridad y en este sentido y con esto paro para que charlemos un poco diría que hay algo del protagonismo de las mujeres o el protagonismo femenino en las economías populares que compite o es lo único que compite con las economías ilegales en la gestión y en la tramitación del declive de esta masculinidad proveedora y en la pelea por cuáles son las nuevas fuentes de prestigio social ¿qué significa una figura de autoridad que tiene prestigio social que no es la salida digamos estatal o paraestatal de fuerzas represivas del Estado o dinámicas ilegales que también suponen portación de armas ahí me parece que hay una pregunta que ponen las economías populares que se la acalla cuando se criminaliza directamente a las economías populares y se dice es lo mismo economía ilegal economía popular es lo mismo y que me parece que tienen que ver justamente con la capacidad que tienen las economías populares de poner en el centro de escena la reproducción social y tratar de pensar para mí otras formas de autoridad social otras formas de justicia otras formas de producción de prestigio que sin embargo hoy vemos que están totalmente estalladas y que vuelvo a referir me parece que la crisis del salario es una forma concreta en que hoy se explica la desmesura de las violencias machistas entendidas como violencias no solo domésticas sino violencias públicas entonces en este punto me gustaría que discutamos de alguna manera porque yo veo una continuidad que es además generacional entre lo que fueron los movimientos del 2001 y los que vemos las mujeres que hoy están a cargo de un montón de emprendimientos y de formas de organización de reproducción de la vida en los barrios en los territorios que muchas dicen nosotras somos las hijas de las piqueteras dicen muchas compañeras que están ahí y que me parece que de alguna manera sigue esta cuestión de el derrame de las tareas reproductivas en el territorio en lo social produciendo formas de prestigio y produciendo formas de reconocimiento del valor que se genera en esos territorios y por lo tanto sacando del confinamiento a las tareas reproductivas y devolviéndole su fuerza productiva de producción de valor no de trabajo invisibilizado minorizado etcétera en ese punto creo que hay como una especie de afinidad histórica entre lo que podemos decir una perspectiva de la economía feminista y la economía popular en la medida en que hay una politización de la reproducción social en ese punto me parece que hay algo que una zona común de una zona compartida y esto se vincula también a algo que empezamos a conversar ayer que es como hoy estas formas de reproducción social estas formas digamos de política popular aparecen hoy subsanando y reponiendo el despojo de infraestructura pública es decir como estas organizaciones y esta tarea reproductiva además repone despojo público organiza infraestructura social infraestructura popular sea de salud sea de seguridad entre comillas sea de provisión de servicios básicos sea de cuestiones de urbanización de los barrios hasta la provisión de alimentos entonces hay algo que me parece que permite trabajar esta afinidad entre economía popular y economía feminista que tiene que ver con cómo se imbrica esta trama reproductiva con la trama productiva y cómo hoy desde estos lugares es donde se está poniendo en discusión qué significa la precarización no sólo en términos de precarización del trabajo sino de precarización de las existencias a qué punto se precarizan las existencias cuando hay despojo de infraestructura pública entonces hay algo también de de estas economías que me parece que permiten entender cómo la conflictividad social en estos espacios o en estos territorios permite pensar estos territorios como los lugares que podríamos decir de producción de valor o de fábrica social o disputa por lo que es producción de valor además creo que esto también nos nos empuja a pensar la cuestión del despojo como decía ayer más allá de ciertas imágenes de despojo que creo que por ahí nos quedan más cerca como es el despojo de tierras o el desplazamiento de una comunidad o formas de expulsivas o de de desposesión que nos son más fáciles de pensar cuando pensamos en territorios más de tipo campesinos o indígena campesinos creo que el desafío que tenemos también es cómo pensamos formas de desposesión y explotación en territorio urbano y suburbano qué significa ahí el despojo de tierras en términos de especulación inmobiliaria formal o informal y qué significa el despojo de infraestructura pública en el sentido que hay toda una organización popular que está dedicada a reponer a subsanar ese despojo y en ese sentido ahí la trama financiera justamente lo que hace es tratar de ser un recurso de estas formas de economía popular capturando ese valor como decíamos ayer y al mismo tiempo evidenciando que hay formas de explotación financiera que no necesitan la mediación salarial para ser formas de explotación o de extracción de valor pero bueno eso es algo que me me gustaría entrar ahora un poquito más pero me gustaría si no sé qué hora es estamos bien si podemos o si quieren hacemos un corte y después discutimos así pero me gustaría que volvamos a esta hipótesis de desestructuración de autoridad masculina salario salario de subsidio y qué significa un patriarcado del salario en crisis en términos de cómo se repone la autoridad masculina y la relación con la violencia machista me parece que eso es una clave para entrar a la violencia hay dos cosas que recién charlando con las chicas del fondo me parece importante como decir o reponer en lo que veníamos conversando que es por un lado cómo esta desestructuración del espacio doméstico como confinamiento tiene que ver también con un deseo de autonomía un deseo de fuga del espacio doméstico entonces creo que siempre que está remarcando como también las formas de desestructuración de la autoridad las formas de reaccionarias de violencia responden digamos a un impulso de autonomía que desestructura los roles la asignación fija de esta división sexual del trabajo el no reconocimiento de ciertas tareas sobre otras es decir que no es solo que el espacio doméstico se desestructura por crisis económica crisis política diríamos como fuerza dinamizadora de esas crisis hay un deseo de autonomía de las mujeres de salirse de ese espacio de encierro y creo que ahí en eso hay una conexión muy profunda en el tipo de tarea social que las mujeres empezaron a hacer asumir a hacerse cargo durante la crisis y el tipo de prestigio empezaron a tener esas tareas ahora de igual manera en que como les decía la discusión en los años 70 sobre el salario doméstico ponía en tensión al mismo tiempo queremos un salario por estas tareas que hacemos y al mismo tiempo rechazamos el trabajo doméstico como confinamiento lo cual abre una situación paradojal de alguna manera me parece que esa misma tensión podríamos decir hoy se da de otra manera con el tema de los subsidios ¿por qué? porque hay toda una impronta de los subsidios para que los subsidios intenten reponer el espacio doméstico muchas veces como espacio cerrado no sé si se acuerdan pero hubo todo un programa que se llamaba volver a comer en casa que era desarmar los comedores populares y que las familias vuelvan a comer en familia en casa como si existieran las familias y los hogares como si hubiese un lugar familiar estructurado al que volver necesariamente hay me parece una tensión en los propios subsidios intentando reponer una dinámica familiarista y por lo tanto diciendo bueno el trabajo de las mujeres es dentro del hogar hay una tensión me parece entre la politización de las tareas de reproducción en este derrame sobre el territorio derrame sobre el barrio lo cual las convierte directamente en tareas de organización política respecto de una refijación en las tareas domésticas entendidas en el sentido estrecho del hogar parece que ahí hay una doble cosa a tener en cuenta este deseo digamos de autonomía o deseo de fuga que no podemos dejar de pensar como origen también de la desestructuración del espacio doméstico y a la vez este intento o esta tensión o esta disputa permanente por el tipo de tarea que están remunerando los subsidios si quisiéramos pensar una especie de analogía o de puesta en contrapunto entre la discusión del salario doméstico y la discusión de los subsidios hoy o incluso de la forma en que se está planteando la discusión del salario social hoy en Argentina aún si no está teniendo muchas chances esa discusión pero digo en la discusión pública pero también en la forma en que se organizan las políticas públicas en relación a los subsidios está todo el tiempo este campo de tensión en bueno qué están remunerando estos subsidios qué tipo de tarea qué lugar supone de las tareas reproductivas este subsidio no es lo mismo que sea un subsidio un jefe de hogar o una jefa de hogar con todo el de nuevo la idea de hogar que eso tiene que sea un subsidio que tiene otro nombre hay todo una también un desplazamiento en los nombres de esos subsidios que informa mucho ¿no? de esta relación que conversamos ayer del dinero del Estado de la capacidad de fuerza de los movimientos o de las organizaciones para determinar ese dinero que viene al Estado para no aceptar un sentido dado del Estado con ese dinero que se recibe no sé si quieren que abramos comentarios discusiones preguntas bueno yo tenía una que se seguía hablando en esta discusión de pensar en esta salida de los mexicanos pero a la vez como se arquitectura de los mexicanos es como lo de salario la pérdida de pensar en la crisis de los mexicanos pensando dos diferencias fundamentales que estructuran los mexicanos que son la mantenida obligatoria hay que importante la discusión de los mexicanos de los mexicanos en el país particular y como es la interna o sea el derecho es el retomado que es más fuerte en el salario del Estado para pensar que también estaba protegido total por otro lado o sea eso se registraba a esta discusión sobre el aumento de la violencia digamos dentro de los feminismos también hay una discusión si esta salida este periodo de autonomía que tenemos en realidad de golpe se empieza a contabilizar los homicidios los abusos y demás y antes eso no se hacía digamos y realmente o sea el problema de la violencia es un problema de cantidad aumentado o es cualitativo hay que pensar ahora como la violencia es parte de la violencia de la población y como eso se vincula que digamos también en este lugar de la violencia allá sobre los problemas de las mujeres pensando por ejemplo en todo el trabajo migrante en el sector de servicios de la gente de cuidado o sea de niños de la gente etcétera donde digamos esas mujeres salen de sus países ocupan esas tareas casas digamos acá en el sentido de muchas peruanas etcétera pero como esos hogares son ocupados por las madres de esas mujeres no sé amigas digamos como esa tarea se vuelve a invisibilizar en el lugar del trabajo doméstico que sigue siendo un trabajo en los pagos una vuelta a un instituto y es nada eso como obligado a eso con la forma de violencia la maternidad obligatoria y la maternidad obligatoria no lo de la heteronorma y la maternidad obligatoria me parece que son fundamentales en pensar esta fuerza o este deseo de autonomía de cómo pensamos la desestructuración de lo doméstico como reclusión en el sentido de que cuáles son los deseos que empujan a ir más allá de eso y justamente el cuestionamiento a la maternidad obligatoria a la naturalización de la función materna y a la heteronorma es lo que desestructura digamos desde abajo desde sus cimientos el núcleo familiar y por lo tanto la idea que va completamente asociada del hogar como espacio de unidad familiar monogámica heterosexual como unidad doméstica reproductiva entonces creo que esos dos puntos que marcas son fundamentales en esta dinámica de bueno cuál es el deseo de autonomía o qué se desestructura con ese deseo de autonomía que rompe la reclusión doméstica y estas dos cuestiones que decís me parece que son fundamentales y que tienen que ver con justamente cómo se cruza todas las discusiones sobre la soberanía del cuerpo y el cruce de esas discusiones de la soberanía del cuerpo con una espacialidad más amplia que es la de podríamos decir como dicen que a mí me gusta mucho ese concepto muchas latinoamericanas el cuerpo territorio cómo se estructura ese cuerpo extenso digamos que no es sólo el del individuo y que por lo tanto en ese sentido todas estas discusiones del feminismo ponen en crisis también una forma muy liberal del feminismo que es bueno que ratifica la figura del individuo hay un libro súper interesante por si no lo conocen que se llama El contrato sexual de Carol Peitman donde justamente hacen el recorrido de la filosofía política por qué las mujeres nunca son las firmantes del contrato es decir que siempre van a ser ciudadanas de segunda incluso cuando entran en el mercado de trabajo pero al mismo tiempo son las que sí están habilitadas para firmar el contrato sexual que es como el pliegue o el dobladillo oculto del contrato social pero que nunca las pone en estatuto de ciudadanas en ese sentido lo que me parece también importante es con esto que lo que vos decías que en general se habla de cadenas globales de cuidado es decir cómo hay una migración que estructura justamente una división internacional del trabajo en el ámbito de los cuidados de nuevo está como decís esta invisibilización o esta salarización siempre jerarquizada de las tareas de cuidado tanto de las enfermeras las cuidadoras las que se van a cuidar viejos y ahí el dispositivo de la deuda también es muy importante para explicar digamos también una una de las causas o de las fuentes de la migración en general las mujeres que migran migran por deudas por eso ahí está esa categoría ese nombre que por ejemplo mujeres creando en Bolivia dicen bueno son las exiliadas del neoliberalismo cuando dicen exiliadas lo que están haciendo es ponerle una figura política que en general está solo permitida para el exilio político de los años 70 poner una figura política a estas mujeres que se ven obligadas a la migración por deuda y al mismo tiempo creo que hay lecturas bien interesantes sobre la hipótesis que se llama de la autonomía de la migración que dice bueno hay también una decisión hay que reconocer una autonomía en ese deseo de emigrar entonces como se de nuevo hay una dimensión de sujetamiento a la deuda y a la vez esa dimensión de sujetamiento a la deuda no puede desconocer que muchas veces se migra también escapando de situaciones familiares domésticas o locales o comunitarias de violencia eso se juega en la dinámica migratoria de manera muy fuerte en particular la migración de mujeres cuando hablás de la religión es cierto yo pienso siempre en la ilusión por la sanidad y la lucha de la existencia por la sanidad para mí es como como un un de la no sé si es un avance de esta no habría que redefinir este concepto porque nos obliga a quedarnos en casa nos va a jubilar a quedarnos en casa más tiempo vuelve la ilusión o sea la audiencia quiere todo el tiempo de salir y de poner la base de la licencia bueno es también como esa tensión entre una lógica de reivindicación sindical y bueno como eso se compatibiliza también con si hay un deseo o no de quedarse cuidando porque en general además bueno muchas compañías en los sindicatos nos decían bueno logramos la licencia también parental para los varones pero el tema es que los varones no se la quieren tomar ni locos dicen lo primero que quieren hacer es volver a trabajar entonces ahí también está en el juego el deseo de cuidar quién tiene ese deseo de cuidar si ese deseo es confinamiento y por lo tanto volvemos a lo de maternidad obligatoria y ahí creo que hay una reivindicación digamos en términos gremiales de bueno no tenemos que ser productivas todo el tiempo y hay una reivindicación por todo ese lado de dedicar tiempo al cuidado a la reproducción creo que Silvia Federici también en varias discusiones dice bueno ojo de que todas nuestras luchas no terminen siendo una reivindicación de nuestra productividad para el capital y a la vez está lo que vos decís también bueno como eso no nos congela en que las que nos tenemos que tomar la licencia somos las mujeres creo que en cada una de esas situaciones aparece algo de esta tensión de rechazo si exactamente si ahí la pregunta es que significa ese trabajo de cuidado por fuera de la frontera de la familia me parece que hay una discusión ahora grande entre qué significa maternidades más compartidas maternidades comunitarias un tipo de asunción de la responsabilidad de maternizar que no quede en las figuras o de la familia nuclear o monoparentales qué significa construcción de otras maternidades hay toda una discusión por ese lado tratando de salir me parece de algo de esta trampa del binarismo pero sí creo que en cada una de esas cuestiones aparece este punto de tensión que lo tiene la idea misma de rechazar el trabajo doméstico que es por un lado un trabajo que no se puede rechazar en el sentido de que bueno qué significa la pregunta de cuál es la huelga de cuidados quién hace huelga de cuidados quién hace huelga reproductiva que creo que es un punto que acá se ha discutido de manera muy interesante con el paro con el paro feminista con el paro mujeres lesbianas trans travestis creo que el paro tal como se lo ha venido construyendo discutiendo acá son prácticas justamente de desacato a esta estructura familiar monoparental sobre todo son prácticas digamos que también remapean el universo del trabajo en clave feminista de nuevo llevan a la práctica esta discusión de a qué se le dice trabajo qué se reconoce como trabajo quiénes son las trabajadoras y qué tipo de trabajo estamos obligadas a hacer hay algo del paro discutiendo el monopolio de esa herramienta los sindicatos que se ponen en tensión y que eso es como horizonte político organizativo me parece muy interesante por la cantidad de estructuras y de discusiones y de cosas que nos pone a repensar y al mismo tiempo creo que está esta cuestión de cómo volver a pensar la explotación de las mujeres en su especificidad más allá del patriarcado del salario esa pregunta queda abierta ¿cómo fue acá la cuestión del paro? fue fue grande y se notó una diferencia entre el 17 y este año en términos de acumulación así de organización donde hubo una discusión en el que se ha participado y ahí es como que se vuelve más cómodo cierto porque fue una cuestión de lucha donde eso fue una diferencia tan grande de las mujeres internacionales como parecería que hay esa persona al mismo tiempo pero a la vez otra vez en distintos lugares y sigue lo que hay en los puertos ahí la otra duda que me quedaba en relación a eso era el tiempo de decir que con los 13 años que se quedan en el tiempo de los lugares de la violencia como esta familia dice bueno no o sea es tan fácil de ver que esta crisis de la presión material lleva a esa y ella a la lucha de la y zapada en el momento histórico digamos lleva a esa autopsia masculina de ese pueblo con la que está más homicidio o más abuso o antes que no estaba en el momento eso me quedo que la me comentó eso es una decisión para para entender digamos cultura sobre todo las mujeres porque es verdad que ahí hay un lugar donde la vivencia tiene un punto fundamental pero ¿qué sucede en relación a los otros que se ha si creo esa pregunta además lo hacían mucho los medios bueno es que siempre esto existió solo que ahora se ve más y que ahora lo contamos entonces hablamos de femicidio bueno creo que ahí también hay que hacer como un ejercicio de genealogía primero en cómo la figura del femicidio pasa digamos así de lo social o de las calles a instalarse como categoría jurídica y entonces es todo un desplazamiento también de la narrativa con que se cuentan esos crímenes que pasan a ser de los crímenes pasionales a femicidios me parece que eso es exactamente ahí hay como una construcción política de eso y después como por un lado las violencias dejan de estar naturalizadas y entonces de repente parece que ahora esta cosa que dice ah bueno ahora todas sufrieron violencia ahora todas sufrieron abuso como si hubiese una especie de plaga retroactiva como lo dicen algunos medios me parece que hay bueno cuáles son las crisis digamos también de ciertos roles de ciertas estructuras de autoridad que permiten hoy por un lado visibilizar esta trama de violencias que no es solo la del femicidio sino todo este conjunto de violencias que nos permite darle nombre y narrar las violencias en su multiplicidad por un lado y después creo que hay algo muy fuerte del movimiento feminista que construye una capacidad de escucha de esas violencias que le da dignidad que le da credibilidad y que les da un horizonte donde escribir esas narraciones que creo que antes eso no estaba entonces estos hashtags que ahora se hicieron tan fuertes yo te creo no nos callamos más etcétera etcétera me parece que lo que da cuenta es como un cambio en la sensibilidad feminista en particular de bueno hay algo que estamos escuchando de las otras eso tiene una inscripción en términos políticos que no es solo personal es personal y es político y al mismo tiempo esas violencias las entendemos estructuradas y vinculadas con una serie de violencias entonces me parece que es a veces es tramposo esa pregunta de la visibilización como si antes estuvieran ocultas sino que hay una cantidad de cosas que se desestructuraron que permiten un tipo de visibilización de esas violencias y además vienen acompañadas de una narración política que no pasa en todos lados o que no había pasado de la misma manera antes es ahí también me parece que es un punto de novedad quería leerles una cita de Marx que está en una parte de la sección la génesis del capital industrial pero que me llamó mucho la atención buscando otra cosa que la encontré que dice en la misma época en que en Inglaterra se dejaba de quemar a las brujas se comenzó a colgar a los falsificadores de billetes de banco entonces me parecía interesante pensar justamente para volver al tema de las finanzas qué significa este pasaje del disciplinamiento de cuerpos del cuerpo de las mujeres brujas al cuerpo del que falsifica el dinero sobre todo porque bueno el dinero es lo que abstrae el cuerpo del trabajo la función que la síntesis cuando el dinero pasa a funcionar como nexus social como nexus social pero volviendo también a lo que lo que dice Federici es bueno para que el dinero pase a ser esa síntesis social primero tuvo que haber quema de brujas es decir y para decirlo en términos más amplios desprestigio del poder femenino no confinado en el hogar pero ahí me parece interesante esa cuestión del cuerpo abstracto del dinero y de la analogía que hace Marx entre las brujas y el falsificador de billetes de nuevo creo que volviendo a lo que decíamos ayer a lo que explotan las finanzas hoy en estas economías populares que podríamos decir retomando lo que conversábamos hace un rato son economías feminizadas no solo por el protagonismo femenino sino por el lugar que pasa a tener la reproducción en estas economías y que además como eso se está visibilizando desde un punto de vista de una economía feminista insisto que no es solo una contabilización de los lugares que ocupan las mujeres sino una discusión sobre las formas de explotación y por qué las formas de explotación capitalistas necesitan una jerarquización de la división sexual del trabajo eso es lo que pone en el movimiento para pensar la especificidad de la explotación de las mujeres y que podríamos decir bueno tanto Silvia como Rita Segato hablan de una guerra contra las mujeres podríamos decir bueno que se desplaza en esa idea de explotación del cuerpo de las mujeres a la directamente la guerra contra el cuerpo de las mujeres es como si dijésemos hay un umbral de violencia podremos decir que significa explotar el cuerpo de las mujeres en el trabajo doméstico respecto de hacer la guerra al cuerpo de las mujeres me parece que ahí hay un desplazamiento que hay que pensar justamente porque es un desplazamiento que aparece digamos cuando no funciona el salario y además como digamos las finanzas me parece funcionan intentando reponer otras formas de autoridad y otras figuras de provisión de flujos de dinero incluso las las formas de digamos de como decimos ayer de endeudamiento privado personal con la mediación del Estado a través de subsidios que pasan a funcionar como garantía bancaria se convierten en este modo de privatización de los servicios que usufructúan trabajo comunitario entonces ahí me parece que hay una cuestión para pensar es decir de cómo las finanzas organizan este trabajo reproductivo este trabajo comunitario y esta multiplicidad de trabajos que está en competencia y en disputa entre economía popular y economía ilegal y este fue un poco no sé si lo vieron o si se acuerdan que el año pasado desde Ni Una Menos hicimos una acción que era una acción enfrente del Banco Central que se llamaba Desendeudadas nos queremos que era la idea de decir bueno qué significa que las mujeres son las que gestionan digamos algo del modo en que las finanzas se apropian de esta vitalidad comunitaria popular de este protagonismo también femenino de las economías populares y hay toda una construcción también moral de las mujeres como las mejores pagadoras como las más cumplidoras digamos que toda una serie de micro créditos y de formas de préstamo y de endeudamiento ponen como objetivo a las mujeres porque son las que digamos menos fugan de la deuda las que tienen una pertenencia a sus lugares que hace que no dejen impago ciertas deudas que comprometen además una serie de solidaridades sociales cuando se endeudan y bueno hay toda una bibliografía digamos de los micro créditos que construye esta moralidad femenina como las mejores pagadoras las más cumplidoras las que tienen la responsabilidad de la familia y por eso no van a a fugar de las deudas y me parece que es una cuestión también a pensar cómo las finanzas intentan codificar esa responsabilidad del trabajo feminizado como trabajo comunitario y tratar de explotar también eso ahí también creo que la cuestión de las finanzas sirve para poner en conexión bueno territorios más precarizados del trabajo y estas formas de extracción y de explotación que como decíamos antes no tienen necesariamente al salario como norma privilegiada y en este sentido creo que el modus operandi digamos del dispositivo de la deuda toma una particularidad cuando se aterriza en estas economías populares o lo que se llaman desde los dispositivos financieros sectores vulnerables que se los califica como vulnerables y como riesgosos pero al mismo tiempo son sujetos de endeudamiento masivo me parece que ahí hay algo para pensar como decía ayer y además en la movilización de todo ese lenguaje de inclusión financiera democratización bancaria es decir como se articuló los dispositivos de inclusión social con la mediación financiera creo que eso también explica algo de la privatización del riesgo ¿no? y las formas en que básicamente hoy se enfrenta maneras de ajustes maneras de de crisis de inflación bajo una idea de responsabilidad personal es decir entonces bueno aumentan los precios y lo que aparece como subjetivación respecto de esa crisis es bueno pago con la tarjeta en cuotas extiendo las cuotas para pagar los servicios básicos es decir está esta idea de que cada quien se tiene que hacer responsable como sujeto endeudado de ese aumento de los costos sociales de la reproducción básica entonces me parece que ahí hay una una discusión de con las finanzas en la forma en que estructuran explotación digamos sin necesariamente pasar como les decía por el salario pero sobre todo como organizan esta esta subjetividad que necesita en la medida en que está endeudada una especie de estabilidad si uno tiene una deuda es tener una obligación a futuro y eso implica una voluntad de estabilidad que no se pudra todo porque entonces mi deuda no sé cómo la voy a pagar de acá a futuro es decir cuando me endeudo es también una promesa de construcción subjetiva micropolítica podríamos decir de estabilidad futuro entonces ahí aparecen estas situaciones paradojales de que hoy comentábamos podríamos decir que hoy están todos los elementos de crisis en un punto corrida bancaria inflación dólar blindaje financiero y a la vez pareciera como que no hay escena de crisis social hay una especie como por lo menos de desfasaje entre lo que decíamos bueno en otro momento con estas condiciones había una gran movilización social descontento popular hoy parecería que hay como estos elementos de crisis están y a la vez hay una suerte de estabilidad totalmente precaria totalmente inestable pero al mismo tiempo me parece que hay que pensar cuáles son los dispositivos de estabilización subjetiva que permiten que se gestione crisis de la manera en que se está gestionando gracias de la manera de la manera de la manera que a pesar de que los seres en los humanos un barrio corrido de lo que tenía que era el barrio otro concepto pero yo pienso que los trabajamos lo creamos en la misma forma el barrio de producción Y yo creo que tenemos que ir más adelante, más adelante, al preparo, al servicio, porque sabemos las mujeres que sabemos, gran parte de las puertas sueltas, con el consumo, con el consumo, con el consumo, con el consumo. ¿Un paro de? ¿Un paro de? Un paro de compras de negocios. Sí, ahí me parece que es la pregunta súper interesante que abre el paro feminista en el sentido de que desplaza la figura del patrón clásico. Y es lo mismo que hacen estas economías, entre comillas, sin patrón. ¿Quién es el patrón? El Estado, los socios de la cooperativa, qué significan estas formas de trabajo donde no está claro cuál es el comando. Y en eso las finanzas son el sumum de esa especie de explotación sin patrón, podríamos decirlo así. La explotación financiera podría ser el ideal de explotación sin patrón que intenta sacarse de encima el conflicto, digamos, capital-trabajo. De hecho, hay una discusión, se lo comentaba Emiliano antes, actualmente sobre una teoría que habla de capitalismo de plataforma, tratando de pensar qué significan estas plataformas como Uber, por ejemplo, donde el encuentro entre capital y trabajo, digamos, lo gestiona una app, una aplicación. Y que esa aplicación pueda gestionar el encuentro capital-trabajo, supone además un nivel de financiarización, es decir, que todos tenemos tarjetas y dispositivos como los teléfonos celulares, que ya suponen una idea de que no hay conflicto entre capital-trabajo, básicamente porque quien gestiona o quien ocupa el lugar de patrón es un dispositivo, una app, una aplicación, sería la metafísica de la patronal, no existe. Bueno, me parece que hay algo de la figura, como decís vos, de qué significa hacer una huelga a las finanzas. Que es una pregunta que ya viene arrastrando el movimiento feminista, de qué significa hacer una huelga de cuidados, hacer una huelga donde el patrón no es claro quién es. Y está en ese sentido bien interesante que esto de decir, bueno, nos queremos desendeudadas, o conectar la cuestión de las finanzas y de la deuda con el mapa del trabajo, pone la cuestión financiera como un elemento a discutir en términos productivos, y no como muchas veces se dice, las finanzas es lo no productivo, es lo ficticio, es lo contrario a lo productivo, o es lo contrario por puramente parasitario y especulador al trabajo. Y lo que estamos viendo acá es al contrario, como las finanzas logran comandar de modo nuevo formas de trabajo. Entonces no se puede hacer esa distinción o ese binarismo entre un capital ficticio, que serían las finanzas, y un capital productivo. Más bien lo que van cambiando son como las formas de síntesis históricas de esa relación capital-trabajo. Y sí en ese sentido se puede decir que las finanzas es como la utopía del capital, en el sentido de mayor abstracción de las relaciones sociales, e idea de que puede no haber conflicto justamente porque se desmantela la figura del patrón, o de a quién hacer huelga. Pero es meter toda la complejidad, como decías, tratar de pensar cómo en el mapa de trabajo, leído en clave feministas, las finanzas son un elemento en la discusión capital-trabajo. O incluso vida capital, como plantean algunas feministas, que dicen hay que dejar de hablar capital-trabajo, hay que hablar de vida capital, porque hoy los límites entre vida y trabajo están completamente borrados, justamente por esta desjerarquización también entre esfera productiva y esfera reproductiva. Entonces dice, lo que está en juego es la reproducción de la vida, y en ese sentido el capital hoy va por colonizar todos los espacios de la vida. En ese sentido las contradicciones son vida capital. Y así me parece que es también una clave de lectura, y en esa línea se podría decir, bueno, el paro no es solo un paro laboral, es un paro que es también existencial, y es un paro de producción y de reproducción. En el sentido que amplifica a qué le estamos llamando paro, y permite, al desmonopolizar la herramienta gremial del significado de representación respecto de trabajadoras y trabajadores asalariados en blanco o sindicalizados, lo abre como herramienta, pero ahí me parece que la pregunta es, el paro deja de ser una orden que te da el sindicato, y entonces el paro vos sabés lo que es, sabés lo que tenés que hacer cuando hay una medida de paro. El paro desde el punto de vista feminista es lo contrario, es una pregunta de investigación, es qué significa parar en mi situación concreta. No está claro. Es lo contrario a una orden que baja el sindicato. Es, bueno, ¿y qué estoy parando cuando paro? ¿Qué significa parar frente a la finanza? ¿Qué significa parar en términos de trabajo reproductivo? ¿Qué significa parar en términos de roles estereotipados de género? Es decir, lo que se abre es una multiplicidad de sentidos de qué es lo que estamos bloqueando o qué es lo que se está parando. Pero eso es también lo que habilita, a mí me parece, un horizonte de organización política que es al mismo tiempo de, bueno, estamos inventando qué es el paro. Y ahí se producen cosas muy interesantes. Me da la sensación como, por ejemplo, mujeres en Paraguay que dicen, bueno, nosotras hacemos paro al agronegocio. Al agronegocio. ¿Y qué significa hacer paro al agronegocio? Si nunca sabemos dónde está Monsanto, por ejemplo. Pero sabemos que el agronegocio es parte de que nosotras nos veamos obligadas a migrar, por ejemplo, por la extensión de las fronteras ojeras. Bueno, cómo aterrizar también, en términos de experiencias singulares y de las experiencias vitales, esas grandes formas de acumulación de capital que son las transnacionales, por ejemplo, del agrobusiness. Me parece que hay algo de esas mediaciones que permite construir el paro como pregunta de investigación. Y de conectar este mapa de posesiones, de despojos, de formas de extracción y de formas de explotación. En eso me parece como un desafío muy político lo que plantea el paro como herramienta y no como orden, diría, ¿no? Haría esa distinción. Gracias. 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 Y, bueno, lo planteaba, dijo, que somos, cuando no somos en salud, a vuestra voluntad. Como decía, bueno, este malo de mujeres, la diferencia es cuando baja un premio, se dirá el docente, eso es porque está correcto, es casi simple, es que ocurriera otra cosa, ¿verdad? Cuando también de lo que usan, es que no se trata de la policía. Si yo puedo parar de ir por una clase o una consulta, bajar lo que sea que haga, necesita seguimiento. Es difícil porque, digamos, antes, para la hora de trabajar, es una relación sanarial, digamos, es una relación social gobernada por el salario que sacó. Exacto. Ahora, digamos, avanzamos hacia estructuras o zonas líneas. De ingreso. Bueno, ahí es difícil también, para eso, en ese sentido, ir a la pregunta, digamos, ¿quién difunda lo que es? Porque es lo común, es lo que vamos a trabajar, para organizar, y lo común organizando, para hacer el tiempo. Lo común es, lo común, en lugar de resistencia, o en lugar de que uno se desnace algo, por lo común es, pero en lugar de que uno se desnace algo, como organizar, solamente funciona la situación, lo común lo que se dice desde el principio, pero ahí no, creo que hubo una, pero ahí en la relación de lo común. No, sí, porque decíamos al principio ayer que lo común también es como el nombre que hoy toma esta idea de cooperación social. Es una idea muy importante y muy clásica en Marx. Entonces, cooperación social, decimos, bueno, lo que produce valor y que, como decíamos, ya no está concentrado en espacios que detectamos como estrictamente laborales. Entonces, es la vida puesta a producir. Y esta, digamos, dinámica inmanente, como vos decías, entre producción de valor, producción de vida, supone esta capacidad de captura del capital, que es captura no solo una jornada de trabajo, captura todo eso que llamamos vida. Entonces, eso por un lado podemos decir es el impulso desbocado del capital, no hay afuera del capital, lleva toda esa serie de lecturas que dicen, bueno, no hay afuera del capital, no hay desde dónde resistir, porque el capital tiene la versatilidad de ser polimórfico, de capturar y axiomatizar cualquier innovación social. Y es capaz de traducirla en términos de síntesis del valor. Entonces, es como decir, bueno, se deshace el antagonismo. Es, digamos, una vía de lectura de lo que hoy sucede. No sabemos qué significa resistir porque vemos que nada asemella, ¿no? O hacemos una movilización enorme y al otro día, bueno, ¿cómo notamos que eso alteró la relación de esfuerzo o no? ¿Cómo sintetizamos esa acumulación de poder social en una forma organizativa que decimos, bueno, no es el partido, no es la... Muchos creemos que no es el partido, digo, hay algunos compañeros o compañeros que sí, ¿cómo se sintetizan esas acumulaciones de poder social, digamos, que no sean metabolizadas por una normalización que te dice, puedes hacer la manifestación enorme y al otro día volvés a trabajar o volvés a inscribirte en las relaciones de explotación organizadas por la deuda y la finanza? Me parece que esa es la pregunta que a la vez pone la cuestión de lo común como un deseo de autonomía, ¿no? Que tiene cada vez más capacidad de organizar cooperación social y a la vez muestra cómo el capital avanza sobre ese deseo de autonomía permanentemente. Avanza y lo... Desde algunas lecturas dice, bueno, lo promueve. Es decir, toda la idea del emprendedorismo, etcétera, etcétera, es una forma, digamos, perversa de hacer coincidir deseo con capital. En el fondo todo lo que deseas termina valorizando capital. Esa es la manera de decir, bueno, lo real coincide con el capital, bajamos la persiana. Creo, me parece, hay una... Algo de la forma en que están presentadas las cosas, que el capital aparece con una capacidad de traducir en velocidad todo lo que acontece. Entonces, podés hacer todo porque todo termina siendo leído en términos de acumulación, ¿no? De valor. O sea, nada tiene verdadera capacidad de irrupción o desirrupción. Bueno, creo que ahí la pregunta es qué tipo de... Como decíamos al principio, lo común como es capacidad de disputar riqueza social y de producir cambios en las relaciones de explotación. Creo que hoy eso es muy complicado justamente por el tipo de mando que organizan las finanzas. Pero me parece que esa es la pregunta que está abierta. Coincido totalmente con vos con lo difícil de pensar una disputa cuando el mando del capital es cada vez más abstracto. Y por lo tanto, más inmanente respecto de lo común. Entonces, está muy claro, qué sé yo, ciertas luchas por lo común cuando el ejemplo que trabaja mucho la experiencia, más que el ejemplo Raquel Gutiérrez en ese texto que yo puse en la bibliografía, que es, bueno, la guerra del agua en Cochabamba. Entonces, hay una disputa directa con la privatización del agua, una organización asamblearia de una forma, digamos, comunitaria de gestionar el agua potable, y una desprivatización en términos de disputa legal y jurídica de esa privatización de la transnacional. Ahí hay una experiencia concreta que se puede decir, bueno, ahí disputa por lo común, además se inscribe como un logro que tiene un nivel jurídico, un nivel institucional y un nivel de eficacia comunitaria. Podríamos decir, ¿cuáles son las experiencias que podemos afrontar de desprivatización de lo común, o de recuperar lo común en términos de un uso colectivo que supone disputar riqueza social? Me parece que ahí hay algo de la clave de cómo pensar lo común a partir de experiencias concretas, de conflictos concretos, ¿no? Pero creo que eso es la discusión más grande hoy de, digamos, de toda una forma de pensar que cada vez estamos produciendo de manera más autónomamente, estamos vinculados a formas de cooperación que cada vez son más ricas, que cada vez, digamos, permiten formas de subjetivación que no son disciplinarias, que no son rutinarias, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, el capital parece cada vez más sábido de ese tipo de subjetividad, que termina pareciendo una subjetividad estrictamente neoliberal, múltiple, versátil, polimórfica, etcétera, etcétera. Responsable, emprendedora, que se hace cargo, ¿no? O sea, la idea de capital humano sería, como la coincidencia entre humanidad y capital, sería ese concepto. Y ahí, sí. No, no, pensaba que la deuda, digo, que la deuda civilidad es la financiación, la financiación, la financiación, la financiación, la financiación, la financiación, pero, digo, si hay algo a tomar, digamos, decir, si toda la política, que no es un paro, como la financiación, o el banco, o la financiación, tiene que explicar mucho de lo que somos para poder acceder a la necesidad y no sé qué es el banco. Sí. Una vida, una vida, una vida, una vida difícil. ¿Por qué? Para vivir. Ahora, como, entonces, la carmita, cada vez se confunde más, a lo que ha habido, con esta, por el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, Y bueno, como, digo, hay seis pasiones en estos dispositivos también para la sociedad de libertad. Para negar los sentimientos sin negarlos directamente. Es decir, las deudas que estamos tomando, no son las deudas de los privados, porque en el país es parable, a veces las deudas, nunca las vamos a pagar. Ahora, si es parable, digo, la única manera es que la deuda es decir, que es la deuda, o lo mismo digo en el caso de la financiación, o del neoliberalismo, hay que hacer una política anti todo eso, no hay posibilidades que no se motivan, no hay que hacer un objeto al sistema, no hay que hacer un objeto abstracto. Muchas veces, digamos, hay que hacer una... ...la última vez me seguía que toda política para salir de este presente es que es antineoliberal, que dice en realidad, es neoliberal, pero digo, ¿cómo pensar en el liberalismo ahí, o cómo pensar en estos dispositivos? En el sentido de que también valorar lo que hemos dejado atrás, digo, los deseos, como vos decías, el deseo de la economía, el deseo de salir de los fines disciplinarias, pero a veces ese deseo parece estar en ningún lugar mejor capturado que estos dispositivos públicos. Claro, no sé, hay que tener una problemática para definir lo que somos, de lo que el capitalismo dice que deseamos, estamos como muy escuchados. Y ahí la pregunta es quién lo hace a la derecha o hace diferencia, ¿no? Bueno, ahí hay alguien como... Pienso en Santiago López Petit, no sé si lo han leído, un filósofo catalán que dice, lo primero es negar que esta vida que tengo es mi querer vivir, ¿no? Hay algo de inconformidad con la vida que desarrollo día a día que no es el querer vivir. Es decir, la vida que tengo no es lo que quiero vivir. Entonces, hay un primer rechazo en términos de singularidad, dice que no puede pasar de alto porque si no, digamos, hipostaseamos un sujeto colectivo que no toma en cuenta hasta qué punto el capital lee nuestro deseo de singularización, para decirlo muy rápido. Pero como hay algo de las formas colectivas, como vos decías, es que se tienen que hacer cargo de que esta, también, esta forma de precarización parte de un deseo de no estar bajo ciertas normas disciplinarias, ¿no? Es decir que también esta gestión de la precariedad está hecha de una forma de deseo de multiplicidad. Aunque muchas veces, como la precariedad solo la padecemos en cierta medida, bueno, aparece como puro padecimiento. Pero hay también, bueno, una discusión sobre cómo se llegó a estas formas de, por ejemplo... Exactamente, son procesos de lucha y deseos de autonomía. Exactamente. Exactamente. O lo que decíamos antes con el tema de las mujeres, rechazo al trabajo doméstico como confinamiento y no como deseo. Ahora, me parece que la pregunta así difícil que pones es cómo marcar una brecha, digamos, entre esta lectura o esta aparente capacidad de lectura total que el capital tiene nosotros. Te leo completo, te digo lo que deseas y además te digo cómo obtenerlo y te doy los recursos financieros para obtenerlo encima, ¿no? Es como... Si, yo creo que es un recurso de producción y reproducción. Como vos planteabas ayer, digamos, la condición para que no la mente se han de conseguir. Me han retirado y cuando yo, pues, viviendo esta sociedad con mi deseo, ya debo regularme para mí, debo ser responsable por todo lo que yo tengo. Y esto nos parece, realmente está ahí, nos parece como una línea que va ascendiendo, así que es el lugar, no sé, que se acaba de ser más responsable de tu propio destino. Ah, en el camino de tu lugar. Y aquí el tema de la deuda en eso es fundamental porque es promesa de obediencia a futuro. O sea, de que cada uno de nosotros va a procurar la estabilidad porque nuestro futuro está comprometido como sujeto de pago. Entonces, sostenemos que la cosa no se pudra porque tiene que ver con esa obediencia a futuro que prometimos con la deuda, ¿no? ¿Vos sigas a preguntar? Sí, o sea, no, yo creo que es para desviar con una gente cerita. No, que muchas veces son espacios de foco, digamos, sirven para reproducir la explotación financiera, pero muchas veces generan resistencia. Y esa resistencia en el formulario que es generando, sobre todo en los movimientos sociales, tienen espacios de foco, prácticas, anti y neoliberales. En el estilo de combate, en el estilo de seguridad. Combaten todo lo que... O sea, no creo en esa lectura de que el capital pueda leernos todo, digamos, porque si no, no hay gente que fuera el capital ni si los hay, digamos. Pero yo puedo comprar. Claro, que eso es lo común, digamos, la forma de movilación social nueva, digamos, los movimientos feministas, de una cierta forma de economía popular, que derivan en distintos sistemas de comercialización, en distintos sistemas de producción, incluso de intermediación, porque hay ejemplos. Todas esas formas de disputarlo común son una forma, está bien, por ahí no hay forma tan plural todavía, pero sí es una forma de combatir el capital. Hay forma de hacer política también, digamos. Hay la gran disputa que yo creo que hoy en la gente de las mujeres es cómo expresar la política y en otros medios, digamos. Y de alguna manera lo que ponen los palos de mujeres y demás es que creerse que el capital ha costado todo es, para decirlo en términos marxistas viejos, es estar adentro completamente de la tecnología neoliberal, financiera. Claro, bueno, que interpeló. Decir que ya directamente no hay una fuerza interpelada, porque es que es para el truco. No, bueno, eso es darle el peso ontológico al capital. Tiene racionalidad propia, se despliega, y en ese despliegue es capaz de condensar todo lo que hacemos. Y además es como que el capital va innovando, digamos, sobre nuestros deseos, y en ese sentido tiene capacidad de estabilización siempre. Me parece que ahí hay, sí, el punto de vista, digamos, de la inestabilidad tiene que ver justamente con ciertos conflictos y ciertos procesos de lucha, ¿no? No es como una decisión metafísica de miro desde la inestabilidad o miro desde la estabilidad. Creo que ahí sí, hay mucho de cuál es la situación que me permite percibir cuál es el diagrama de fuerzas. O sea, hay algo del mapa de la conflictividad que va produciendo tiempo histórico de manera permanente. Creo que hay algo de ahí que permite no cerrar la brecha de deseo igual capital. No sé si fue optimista esta última frase. Vamos a decir, digamos, otra discusión, como la lucha de clases, o lucha de clases que abiertan todos estos términos de la literatura y la literatura y la literatura y la literatura y la literatura. Bueno, esa es la posibilidad de que algo pueda ser transformado. Si hay disputa, hay algo que puede ser muy disputado. También es una manera de no pensar lo común, como muchas veces se piensa, en términos de una serie de recursos ya disponibles. Es como, bueno, están los bienes, digamos, naturales o las tierras. Eso es lo común que es despojado, ¿no? Que es en general hacia donde va la interpretación que se hace de acumulación por desposición de Harvey. Bueno, hay una serie de bienes comunes que son despojados. Pero también es la idea de tratar de pensar la categoría de lo común como eso que se produce, no la naturalización de lo común como un conjunto de bienes que ya existen en la naturaleza, por ejemplo, y que están en crisis y que es toda una vía de pensamiento de lo común. Me parece que al vincular la noción de común con cooperación social, estamos diciendo, bueno, no es solo bienes comunes, como es parte del léxico, sino que es cómo lo común se produce. Y en esa, me parece que en esa tangente también está esta reinvención de las formas comunitarias, de nuevo, descentrando lo comunitario de una especie de referencia anacrónica o puramente indigenista de lo comunitario, sino que significa en términos de producción de comunidad urbana de mujeres, villera, como va sucediendo en distintas experiencias, ¿no? ¿Qué significa? Exacto. En eso, bueno, es que creo que es... ...a la experiencia de ver el valor de una manera de cuantificar qué significó una red para las mujeres, que quizás en lo masculino que sus redes tienen que ver con lo recreativo porque tienen la posibilidad de la recreación. Entonces se juntan para recrear el cambio de las mujeres, podemos juntarnos para comprenernos, para ayudarnos y si hay recreación que tiene que haber ayuda, ¿no? Hay como una experiencia de valorizar, valorizar a la distribución de mujeres, esa constitución, ¿no? que por ahí a lo mejor como lo estamos planteando al patriarcal, al patriarcal, no entiendo que es lo que queremos dar la vida, que es lo que queremos dar la vida, lo que queremos hacer, lo que queremos hacer, que es el poder de un país, el valor real, pero nosotros sabemos cuándo significa cuándo vale que alguien esté con tu hijo, cuando vos estás haciendo esta actividad, cuando vos estás trabajando, cuando hay una comunidad que además le da, no solo valor tiempo, sino no solo valor afectivo, nosotros sabemos cuándo va tu bien, cuando llegamos a un feminino, no sé si sabes cuándo vale, cuándo vale. El valor social de ese valor afecto, ¿no? Como en términos productivos. Hay una pregunta de los que tenemos al valor, o sea, digamos, con esta distribución también está distribuida entre valores y ciudadanos espánicos, en relación a todo lo que venimos llamando a la finanza, pero que, digamos, aparece de alguna manera, digamos, lo que ya dice, no es ese valor de cambio, digamos, rápidamente, tener ese valor de uso, que se le diga en esta otra forma de relación, porque, no sé, veo que no tener relación a la extensión, si sigue teniendo... Hay una extensión que muchas veces queda asociada como que el valor de uso sería en ciertas economías cuasi precapitalistas, ¿no? Entonces siempre tiene una idea de economías como marginales, o de la subsistencia, y tiene como adosado una idea del desarrollo y de la modernización que el valor de cambio estaría... Si llamamos los términos de uso es lo que traduce la extensión en los términos de... Sí, la abstracción de su valor en términos de equivalente. ...cuadro en términos de no necesidad, ¿no? O sea, ¿realizemos el valor de... ...mártir de esto, o sea, en este sentido podemos seguir... Sí, sí, ahí hay, bueno, que discutí también la categoría de uso, ¿no? ¿Qué significa hoy uso que tiene toda una asociación a cierto conjunto de necesidades básicas? Es decir, hay todo un andamiaje que va con esa categoría que me parece que hoy se podría discutir. El tema de los financieros justamente con la movilización de deseos, ¿no? Y con la lectura de deseos, de consumo en particular que suponen los financieros, me parece que pone un poco en tensión la categoría de uso, ¿no? Y la asociación con uso y necesidad. Una cosa que, con esto creo que tengo que terminar, que estoy tratando de pensar, creo que todavía hay una hipótesis, es si se puede tratar de conceptualizar el pasaje de un patriarcado del salario a un patriarcado, diría, colonial de las finanzas. Es decir, ¿cuál es la figura que intenta, digamos, estructurar algo de la violencia de la división sexual del trabajo? No sé, lo estoy pensando, si se les ocurre algo. Pero, me dicen, pero la idea es, me parece claro, la desestructuración de las relaciones bajo la idea de patriarcado del salario, ¿no? Por esta doble vía de descomposición. Claro, que lo que organiza la relación de violencia y explotación del patriarcado sería por medio de dispositivos financieros. Que eso, digo, hay algo que trabajar ahí de la dimensión colonial en el sentido de qué significa esta extensión de la frontera de valorización del capital. La dinámica clásicamente imperial o imperialista del capital, que es colonizar siempre fronteras o espacios o territorios que no estaban bajo la subsunción del capital e incorporarlas, ¿no? Podríamos decir, bueno, hacia esa dinámica se extiende la valorización del capital, ¿no? Y en ese sentido las finanzas tienen una dinámica colonial, ¿no? De colonización de espacios que supuestamente eran no productivos bajo el punto de vista del salario. Ahora, a mí lo que me parece que estaría interesante pensar es, bueno, está en crisis el patriarcado del salario, ciertas formas de autoridad masculina, de cómo tratar de pensar las maneras en que estos umbrales de violencia mayor hoy intentan estructurar la dominación patriarcal. Y, bueno, creo que eso es como un espacio de investigación muy abierto, ¿no? Que es un poco lo que estamos explorando en términos políticos, en términos teóricos, en términos de pensar qué significa esta descomposición de las figuras de autoridad masculina, por un lado, pero también qué significa esta descomposición en términos de unos deseos de autonomía que también son un campo de exploración, ¿no? De experimentación, de qué otras formas vamos construyendo, digamos, también de apropiarnos de la riqueza colectiva, porque me parece que si algo en este momento el feminismo también está haciendo es disputando formas de poder y una manera de pensar el poder, ¿no? En ese sentido no hay un, me parece, en este momento, la dimensión masiva del feminismo hace que no se pueda pensar el feminismo como una especie de repliegue en pequeñas comunidades aisladas, ¿no? De trabajo liberado, para decirlo así. Sino que hay una disputa por la dimensión masiva. Y esa disputa por la dimensión masiva tiene que ver con las formas de riqueza social y colectiva. Con esa disputa de lo común, en ese sentido. Pero, bueno, a mí lo que estoy tratando de investigar y de pensar es justamente desde dónde intenta esta forma de explotación y extracción de valor por medio de los dispositivos financieros, cómo eso intenta reorganizar formas de patriarcado. Pero, bueno, es una cosa para seguir pensando. Tengo una pregunta. ¿A ver? Muy bien. Si el patriarcado está en algo... Bueno, es que la búsqueda de aquellos que se lo buscaba más, que se van a decir al fondo del fondo, el tomo uno, en lo que tal, el patriarcado con la organización financiera, no sé, como dijiste, es buscar eso en el tomo tres. Es como, no es desierto, a ver qué se pone ahí. La próxima vez hacemos un taller, leyendo el tomo tres. Bueno, muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.